Yo tengo un patrimonio muy grande de mi hija. Hace un año, en enero, ella tenía una bolita aquí en la pierna, aquí en el, aquí. Ella se empezó a jalar y a jalar y era una venita y se sangró. Entonces, cada que cicatrizaba, la venita, obviamente, la tenía que caerse. La cicatriz se caía y le volvía a sangrar. Era cada 15 días que mi hija sangraba. Pero yo como yo también, como Mónica tenemos los mismos años vendiéndola, hice de eso. Me dice, Mónica, ¿por qué no le ponen las panties? Ay, de veras, ¿verdad? Yo no tenía, pero ella tenía y me las pasó. Y a mi hija le dije, hija, póntela. Porque cada que sangraba, ella se ponía bien fría, fría. Y me dice, ay, mamá, me duele mucho mi cabeza. Y a mí me daba mucho pendiente. Entonces, este, era cada 15 días que la cicatriz se le caía y volvía a sangrar. Pero ella se empezó a poner las panties. Y un día bien contenta, llego y me dice, mamá, ya se me cayó la cicatriz. Y ya no sangré. Pero me voy a seguir poniendo las benditas. Que tiene que no sangré. Cuando ya no sangra, yo le veo y ya no tenía. Y le quedó completamente la pielecita y hasta me dice, mamá, ahora hasta pelitos me salieron ahí. Y yo le pregunto, ¿por qué dice? Porque haz de cuenta que, como dice Mónica, ya no, ya le cicatrizó. Y antes no le cicatrizaba, no había cicatrización. Y con la bendita, este, cicatrizó. Y ahorita yo le dije, le invité, le dije, vamos, hija, ya bien animada, pero tenía que llevar con ella a la escuela. Y fue ella, dice, no, mamá, pero tú da mi testimonio. Dice, yo quisiera que toda la gente la usara para muchas cosas. Y yo, yo un tiempo la usé, pero yo la usé para un dolor de muela. Haga de cuenta que me dolía mucho la muela y se me, ya, ya tenía yo la puertemilla. Y ese día entre mis cosas empecé a buscar y ahí encontré una, una panty. Y le saqué la cintita y fui, la mojé y todo y me la puse. Como a los 15 minutos, me acordé que trae aquí la areta y me la quité y empecé a, la postemilla, ya había tronado, ya se me había quitado. Y además tenía el puro cuerito, donde ya se ve, y pues ya fui al baño, la enjuague otra vez la cintita. Y ahora cada rato le digo, no, hombre, la cintita es buena para las muelas, buena que es. Tenemos muchos testimonios de la, pues, de las panty. Y yo, pues, quise, este, ahora sí que, yo muy contenta. Y mi hija también, no, mamá, da testimonio de mí, de mi, de mi baris. Que ya estábamos buscando un doctor de bolsa de las baricosas. Porque ya, pues, era cada 15 días que se le reventaba, se le reventaba. Y ahorita, y duró seis meses así. Y hasta que ya, con las panty, pues, ya. Ay, bravo. Sí, bravo. ¿Y se ponía la toalla bendita? No, toda la, toda la toallita, pero se la pegaba y con algo como una toalla. Con una vela, se la amarraba. ¿Y cuánto se le dejaba una toalla? Ocho días le duraba el efecto de la toalla. Y después de ocho días se la borra. Tú para su madre, se la pones un poquito. Ahí hasta se le da el efecto de la vela.